Mis enemigos finalmente revelaron sus intenciones. Es por eso que guardaron silencio durante tanto tiempo. Disculpe mi curiosidad, Sultana, pero Allah no lo permita. ¿Qué tal si es cierto y Rustem Pasha está enfermo? No te atrevas a hablar así, Zumbul. Si eso es cierto, yo hubiese sido la primera en enterarse. No lo creo, Sultana. Porque si el Pasha estuviese enfermo, él se lo ocultaría. Sultana, ¿qué sucede, Fagria? Llegó la Sultana Shagrazad y fue a los aposentos de su majestad. Era lo que esperaba. No quiero que nadie se entere de esto, Zumbul. En especial, Mariam. Claro, Sultana. Su majestad. Sultana Shagrazad está aquí. Bien, en cuanto oí las noticias. Que a la locura. Gracias, Sultana. Pero aún no estamos completamente seguros. Al menos, eso es lo que yo siento. Eso espero, aunque un rumor es suficiente. ¿No deberíamos tener a la hija del Sultán colgando de un hilo y no hacer nada? Shagrazad tiene razón, Hurrem. Retrasa los preparativos de la boda. Una o dos semanas, hasta que Luftipasha nos asegure que está pasando de verdad. Haremos lo que su majestad encuentre apropiado. Creo que deberíamos tener más cuidado, su majestad. En especial cuando se trata de un tema tan importante. ¿Qué quieres decir? Enviemos a nuestro médico, Mousa Hamon, a ver a Rusten Pasha y revisarlo. Si le sucede algo, él nos dirá qué es lo que le está pasando. De este modo, todos podremos dormir bien por la noche. Esta enfermedad es conocida. Sus síntomas tardan en aparecer. Come el cuerpo por dentro. Como ya tienes síntomas, nos enteramos de eso. Y eso significa que la enfermedad está avanzada, ¿verdad? Pero su majestad tomará la decisión correcta. Eso espero. ¿Hurrem? ¿Hurrem? Sultana. Hoy que te entristeciste porque Rusten Pasha está enfermo. Puedes visitarlo si quieres. Al fin y al cabo, él será tu futuro yerno. ¿Por qué lo visitaría? Él vendrá aquí muy pronto. Rusten Pasha se encuentra muy bien. Y los planes contra mí serán arruinados. Finalmente está sonriendo. No puedo negar que me sentí triste. No le deseo el mal a Rusten. Honestamente, posponer la boda no era lo que buscaba. ¿Y quién te lo dijo? No importa. Todos hablan de eso. No importa. Porque aunque todos hablen de eso, no significa que sea cierto. Deberías saberlo. ¿No es cierto? La señorita Firial me lo dijo. Esto es un gran juego, Mariam. ¿No lo puedes ver? Nuestros enemigos no quieren que esta boda tenga lugar y dirán lo que sea para detenerla. De todos modos, la verdad pronto será revelada. Si nos enteramos de que no está enfermo, la boda tendrá lugar. Bienvenida, Mariam. Sultana, ¿a su servicio? Te mandé a llamar para que veas las cosas que hice traer para ti. Puedes elegir. Ayúdenle a la Sultana a escoger lo que le quede mejor. Y no se olviden de las joyas. Quiero que todo salga muy bien. Mi hermosa hija va a estar tan hermosa como la luna. ¿No crees que te estás apresurando? Aún no se ha decidido. Señorita Afife, ¿no se lo has dicho? Pensé que sería mejor que se lo dijese usted misma, Sultana. Tienes razón. Rustem Pasha vendrá a celebrar la boda. Ya está en camino. ¿Cómo es posible? ¿No está enfermo? Mariam, gracias, Ala. Te ves tan hermosa como la luna, cariño. ¿Qué te sucede? ¿Vas a tardar más? Casi terminamos, Sultana. Trabaja rápido. Mariam, sé que estás alterada por todo esto. No te preocupes. Ya terminó la parte más difícil. Cálmate y sé paciente. Deja que terminen el vestido. Debes verte especial el día de hoy. Quiero que la gente nunca deje de hablar de tu boda. Esto no es una boda. Es un funeral. Este vestido será una mortaja. Sultana. ¿Sultana? La están esperando, Sultana. ¿Todo está listo? Así es, señorita Fife. Se ve hermosa, Sultana. Que Allah la proteja de la envidia y el mal de ojo. Señorita Fife. Todos la esperan, Sultana. No lleguemos tarde. Sultana. No saldremos de aquí hasta que usted no esté lista. Esperen afuera. ¿Qué esperan? Salgan ya. Señorita Fife. Salgan todas. Sultana, no sea tan dura. No reprima sus lágrimas. Déjela salir. No guarde su dolor, que salga para que no duela. Y de esa manera se sentirá mejor, Sultana. Señorita Fife. ¿Cómo viviré con él? Sultana, nadie ha logrado cambiar su destino en este mundo. No puede cambiar su destino por más que sea la Sultana. Es su destino y debe aceptarlo. ¿Qué destino duro? ¿Qué hice mal? ¿Cuál fue mi crimen para merecerlo? Sultana, no se oponga a su destino. Confíe en Alá y acepte lo que él planeó para usted. Así él le brindará felicidad y le dará días hermosos. Pero si se opone a su destino, Sultana, no estará tranquila nunca. Esperaré en la puerta, Sultana. Avíseme cuando esté lista para ir a su boda. Señorita Fife. Estoy lista. ¡Atención! La Sultana Mariam está aquí. Que Alá le otorgue días felices, Sultana. Que Alá la proteja del mal de ojo. ¡Atención! La Sultana Mariam está aquí. ¡Gracias! Sultana, alá mediante espero que sea un matrimonio feliz Que alá bendiga al sultán, a usted y a sus hijos Amén, señorita Zainab Bienvenida, qué gusto verla Es un honor, sultana La gente está muy agradecida con usted Jureme está yendo demasiado lejos Se cree que es la madre sultana Esto es nuestra culpa, Maydebran Tuya y mía Y es tu culpa, Shakrasad No pudiste detenerla Jureme ahora es más fuerte Y tiene el harem bajo su control No tengo nada que ver con todo esto Claro Tú lograste tus metas Tienes un buen puesto Pero debes tener cuidado porque nada es seguro Dile a tu esposo que tenga mucho cuidado Quizás lo destruyan repentinamente Estás preocupada por mí, ¿verdad? No lo estés a ti, sé Sultanas Las culpas no nos llevarán a ninguna parte Aún no nos han derrotado El consejo es nuestro Debemos recuperar el harén cuanto antes La sultana María me está aquí Mariam Eres la sultana más hermosa del mundo Kemer olsam Güldalında Salınsam Duman olsam Dabaşında Savrulsam Savrulsam Kemer olsam Yarbeline Sarısam Aman No logro entenderlo, Gulfen ¿Cómo le hizo esto a su única hija? No es la primera en sufrir por un corazón roto Ninguna de nosotras escogió al hombre que ama Nuestros difuntos padres Nos hicieron casar con los que escogieron ignorando nuestros sentimientos Yüreğime kan doldu Siyah da sülüf Pembe yanak Ah üstüne ben doldum Verin benim tamburamı Çalayım Çalayım da Garip garip Ağlayım Mendilin ver Gözyaşımı Sileyim Aman Ağlay ağlaya Yar Yüreğime Kan doldu Siyah da sülüf Pembe yanak Ah üstüne Ben doldum Atención Atención María mi hija Tú eres mi luz Música Alabado sea Alá por haber creado este hermoso rostro. Cuando sonríes, todo mi mundo sonríe junto a ti. Eres mi esperanza en la vida, Mariam. Eres mi luna en esta larga noche tan oscura. Eres mi alma y todo el aire que respiro. Eres mi alegría y mi luz. Incluso el perfume de la primavera y sus flores están celosas de ti. Que Alá te bendiga y te otorgue felices días, Mariam, hija mía. Madre. Soy Mariam. Soy la única hija del sultán del mundo, el sultán Suleiman y de la sultana Hurrem. Heredé de mi padre su fuerza y excelencia. Y heredé de mi madre su astucia, belleza y coraje. Soy la sultana del sol y de la luna. Soy la sultana Mariam. Soy Mariam. Nací en 1522. El día que nací no fue un buen día en el palacio. Fue un día muy malo y muy triste. En especial para la sultana Hurrem porque no dio a luz a un varón. Es una niña muy hermosa, sultana. Una de las normas del harén es, si una sultana no da a luz a un niño, eso significa que será débil a los ojos de todos. Se perderá y quedará olvidada entre las paredes del harén. Pero si da a luz a un niño, ella superará a sus rivales. Es por eso que todos odiaron ese día. Mi madre quería poder y autoridad. Pero yo no me enfadé con ella porque entiendo por qué se sintió así. Es como lo que está sucediendo hoy. Soy Mariam. Obtengo todo lo que pido y todo sigue en mis órdenes. Soy hermosa e inteligente. Soy la sultana más poderosa del mundo. Soy Mariam. Alá es el más grande. Alá es el más grande. De pie para el rezo. De pie para el rezo. De pie para la salvación. De pie para la salvación. Alá es el más grande. Alá. Tu nombre es Aizé. Aizé. Tu nombre es Aizé. Aizé. Tu nombre es Aizé. 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 Madre, no comprendo por qué mi leche no alcanza para ella. Querida Mariam. Alto, dámela. Hola, cariño. Bueno, bueno. No te preocupes, Mariam. Ya hablé con los doctores. Me dieron un remedio efectivo. A la mediante funcionará en una semana. ¿Has traído el jarabe que ordené o no? Shekharag lo preparó en persona, sultana. Sultana, la nodriza de la sultana Aizé la está esperando. La ayudará a que entre. Sultana, a la mediante ella crecerá en la gloria. Amén. ¿Cuál es tu nombre, señorita? Soy Amina, sultana. Gulbar, le informaste de las normas y costumbres del palacio, ¿verdad? Sí lo hice, sultana. Le dije todo. Y a la mediante ella lo cumplirá. Ten cuidado. La alimenté hace poco. No está hambrienta. Pero mi leche no es suficiente. Te quedarás aquí día y noche. Nunca te descuidarás. Lo más importante es ocuparse de su nutrición y limpieza. A su servicio, sultana. Gulbar, que duerma aquí cerca. La habitación está lista, sultana. Venga, por favor. Sultana. Muchas veces te enfadabas conmigo porque no te dejabas sola. Pero la maternidad, como puedes ver, no es fácil. No, 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 no.